Máxima energía Y te cambio tu corazón ¿Qué es lo? ¡Marisol! ¿Y no, que no? ¡Ajá! Yo te lo dije, corazón mío, por favor Ten mucho cuidado, no te enamores, te harán sufrir Las penas de amores son las penas más grandes Cuando te enamoras y luego se van Cuando te ilusionan y luego se van Ojalá que te vuelvan lo que me haces Que nunca encuentres el amor que fracase Fui una más en tu vida Una más en tu colección Que le rompes el corazón Ciegamente caí en tus brazos Haz de qué paso Fui una más en tu vida Una más en tu colección Que le matas la ilusión Tantamente caí en tus brazos Haz de qué paso Y fue una más en tu colección ¡Suscríbete! 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 Ya te lo dije, corazón mío, por favor Ten mucho cuidado, no te enamores, te harán sufrir Las penas de amor son las penas más grandes Cuando te enamoras y luego se van Cuando te ilusionan y luego se van Ojalá que te vuelvan lo que me haces Que nunca encuentres el amor que fracases Fui una más en tu vida Fui una más en tu colección Que le rompes el corazón Ciegamente caí en tus brazos Hacete paso Fui una más en tu vida Fui una más en tu colección Que le matas la ilusión Tontamente caí en tus brazos Hacete paso Solo recuerda lo que en la vida haces En esta la paz